Aquí te van las tres del Senado. El Verde presentó una propuesta que busca definir la violencia simbólica como una conducta que transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Dicho tipo de violencia contra las mujeres pudiera ser poco perceptible, ya que no utiliza la fuerza física y se transmite a través de costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas que reproducen las relaciones basadas en el dominio y la sumisión. Además, el Senador Manuel Velasco presentó una propuesta que busca otorgar becas para transporte universitario, para contribuir a la movilidad segura de las y los estudiantes. La propuesta busca generar una nueva inversión en la juventud, para que la comunidad estudiantil pueda contar con los medios suficientes para trasladarse a la universidad y regresar a salvo a su hogar. Finalmente, la Senadora Graciela Gaitán celebró que su propuesta para impulsar la implementación de los trámites digitales, expedientes electrónicos y en general las tecnologías de la información en el INSS y el ISTE se haya aprobado el 2 de febrero en la Cámara Alta.